El Comité de Normas del Banco Central de Reserva aprobó normas técnicas para la gestión del riesgo de crédito otorgados por la Banca de Desarrollo, que constituye un actor importante dentro de la economía al alcanzar créditos productivos hacia el segmento como la micro, pequeña y mediana empresa. De acuerdo a las disposiciones legales, el pago del aguinaldo en empresas del sector privado y las instituciones públicas se deben entregar a los empleados entre el 12 y el 20 de diciembre. FUSADES, a través del Programa Innovación Tecnológica, realizó la presentación de emprendimientos y premiación del certamen Agroinnova 2020. Este año se promovió el comercio electrónico y los negocios digitales.